Desde la Humata de Ituango denuncian que a la localidad estaría llegando ganado proveniente de Venezuela que podría estar contagiado de fiebre aftosa. Tormenta causa estragos en el municipio de Anorí, hasta la emisora comunitaria quedó fuera del aire. Con caravana, taxistas de Medellín protestaron por el asesinato de otro de sus compañeros, insisten en pedir seguridad. Agentes de tránsito de Medellín denuncian serias carencias en Secretaría de Movilidad. ¡Fuera, fuera del metro de Medellín! Conductores de Metroclus protestaron en las estaciones y vías del sistema, exigen mejores condiciones laborales. Los contratistas aseguran que las que tienen son óptimas. Escopolaminan a una mujer de 77 años en el barrio suramericana de Medellín. Los delincuentes la obligaron a vaciar las cuentas del banco. Un muerto y varios heridos deja en menos de dos semanas una práctica peligrosa que realizan en bicicleta los jóvenes del municipio de Betulia. Autoridades recapturan al alcalde del municipio de Maceo, sindicado de presunto intento de secuestro. De forma pacífica, mineros de Segovia continúan mostrando su inconformidad por lo que ellos denominan incumplimiento a los acuerdos del gobierno nacional. A esta hora, el envigado le hace un homenaje de despedida al zaguero Andrés Orozco, después de 18 años de carrera. Los equipos antioqueños en la Liga Colombiana de Fútbol, con notas bajas por ahora. Una paisita en patinaje, la más destacada en los Juegos Mundiales de Polonia. Y en nuestra sección de entretenimiento, espere todos los detalles de lo que será el desfile inaugural de Colombia Moda 2017. Flores comestibles, la nueva tendencia en gastronomía.